Instalación eléctrica La instalación eléctrica es fundamental en cualquier obra. Por esta razón, es importante hacerla correctamente y utilizar los materiales adecuados tanto por cuestiones de calidad como por seguridad. Una manera de comprobar la calidad de esta es verificando la impresión NOM, que es un sello oficial de garantía. Para la instalación eléctrica, se debe utilizar el tubo de PVC flexible, que se destaca por su color naranja. Dicho tubo debe ser utilizado tanto para circuitos principales como para circuitos secundarios. Paso número 1. Determinar salidas de luz. Primero debemos determinar en nuestro plano todas las salidas de luz y los espacios donde se instalará cada elemento. Paso número 2. Tendido eléctrico. Debemos llevar a cabo la instalación o tendido de la tubería eléctrica de la siguiente manera. En muros debe hacerse una ranura del tamaño del tubo y colocar las chalupas. Estas se utilizan para contactos y apagadores. En la loza, la tubería debe fijarse a las varillas del armado y se deben colocar las cajas de 13.5 milímetros que pueden ser cuadradas u octagonales que son donde irán los focos o lámparas. La tubería que va en la loza debe instalarse antes del colado. Paso número 3. Cableado eléctrico. Dentro del tubo de PVC flexible irá el cable conductor tipo THW para aislamiento de 600 volts con tres medidas diferentes. Calibre 10 para la alimentación principal y calibre 12 y 14 para alimentaciones secundarias. Se recomienda que cada cable tenga un forro diferente de acuerdo a su uso, ya que existirán tres tipos de cables. Conductor de fase, al que también se le conoce como conductor caliente y conductor energizado. Conductor neutro o tierra. Y finalmente, el conductor de regreso que va de la lámpara al apagador. Este orden debe permanecer a lo largo de toda la instalación eléctrica, desde la entrada hasta los diferentes sockets de la casa. Paso número 4. Colocación interruptores. La colocación de un interruptor de corriente o switch que permitirá desconectar la corriente y evitar sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor de navajas o fusibles debe ser de 30 amperes, 120 volts, una fase y dos hilos. Los interruptores deben colocarse en un lugar accesible y protegido de la lluvia. Paso número 5. Colocación medidor. Se recomienda que los medidores se localicen fuera del predio o en un lugar accesible para que la compañía de luz pueda hacer las lecturas. La distancia máxima de separación que se permite entre el predio y el medidor es de 5 metros. Paso número 6. Detalles finales. Una vez que tengamos el cableado listo, es momento de dejar avanzar con los acabados en la construcción. Una vez que los tengas, podrás colocar sockets, focos, lámpara, placas de apagadores y placas de contactos. Con esta información, ya puedes realizar la instalación eléctrica de tu obra. Si crees que hemos dejado de lado algún otro paso importante, no dudes en escribirnos.